Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y hoy tenemos que abatir a Satán una vez más. En el día de hoy tenemos que utilizar personajes de afinidad morada. Va a ser la tercera stage de las que tenemos disponibles. Y ya sabéis que tenemos que hacer más de 100 millones con la cadena devastadora, con el Rising Rush. En los días anteriores tenéis subidos qué equipos utilizar para la versión roja o para la versión amarilla. Por si tenéis dudas de qué equipo podéis utilizar o qué personajes, siempre buscando tener en el mazo técnicas especiales y aplicar degradaciones en la barra del rival, en este caso para Satán. Y vamos a ver hoy qué equipo podríamos utilizar. He preparado un equipo de personajes gratuitos. En totalidad tenemos a Whis, a Goku, así como Kefly en el banquillo. Vegetta, a Scouter, que seguramente lo tengamos ya con Zenkai de hace mucho tiempo. Tau Pai Pai, así como Cell, personajes que nos van a dar un porcentaje de crítico para ese Rising Rush. Tips importantes del equipo es que con Goku vamos a cambiar las cartas de energía a cartas de técnica especial. Aquí no tendremos ese drop de técnica especial por ver desde un personaje, sino que Goku, las cartas que tengamos en el mazo de energía las va a cambiar a técnicas especiales. Eso es importante. Kefla es un personaje de energía que nos va a dar ese drop de cartas de energía. Además aquí con las cartas verdes también vamos a darnos energía. Y Kefla también va a aplicar degradaciones al rival en la barra de estado, así como Whis. Así que entre Kefla y Whis vamos a aplicar esas degradaciones. Cambiaremos las técnicas especiales gracias a las cartas de energía con la main ability de Goku. Y creo que lanzando el Rising Rush tanto con Kefla como con Goku deberíamos hacer esos más de 100 millones. Así que vamos a intentarlo. Y antes de pasar a completar esta stage, deciros como siempre una vez más que si os gusta este tipo de contenido, suscribiros para no perderos nada de todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends. Además deciros también en este vídeo de que hoy es su último día para enviar la encuesta. Tendremos hasta mañana, antes de las 5 de la tarde, a las 4.59 de la tarde, hora española, para enviar la encuesta. Tenéis mi encuesta ya subida por si queréis chequearla para ver qué opciones podéis mandar en cuanto a ideas y sugerencias para Dragon Ball Legends para que el juego mejore. Y os lo quiero recordar aquí para que no se os olvide mandar la encuesta porque sabéis que recibiremos 250 cristales que se repartirán a partir del día 23. Y estamos a la espera también de conocer si Dragon Ball Legends nos quiere publicar algún tipo de pista o algo porque estamos de fin de semana y en principio esta semana deberían llegar nuevas unidades. Así que yo subiré este vídeo. Ya tenéis subida también el de la ruta, el torneo de poder, así como los equipos. Y nos mantendremos alertas. Recordando que el año pasado tanto Cell como One fueron lanzados al desprecio después del quinto aniversario. Vamos a ver qué tal se nos va a dar esta formación del equipo de los morados contra Satan. En versión free to play, aunque soy consciente de que los gratuitos a día de hoy es más casi complicado conseguirlos que cualquier personaje de Summons, ya que tenemos que esperar a que llegue un personaje gratuito para poder farmear las monedas de la lucha de máximo poder y conseguir a Kefla sobre todo. Goku está de manera free to play en el evento disponible en la pestaña especial. Y no espero más, así que vamos a ver qué tal contra Satan. Con este equipo, con los personajes morados, más de 100 millones buscamos. Adelante. Vale, quito el automático que lo tenemos aquí puesto de los eventos. Voy a gastar las cartas ya. Recordamos que Satan no nos ataca. Me voy a dejar esa verde para Kefla, para que nos den la carta de energía. Estamos viendo que con Whis le aplicamos degradaciones al rival. Tenemos que seguir gastando las cartitas. ¿Vale? Una cartita más por aquí y todas con bola de dragón. Vale, y a partir de aquí ya tenemos el Rising y ahora buscaremos esas técnicas especiales. ¿Vale? Ahí tenemos una, la que nos da el juego. Perfecto. Vamos con Kefla por aquí, que también aplica esas degradaciones. Ahí está, aplicando debuffs al rival. Dame las cartas de energía, Kefla. Otra más. Vale, así le aplicamos un poquito más de daño al rival. Cambiamos a Goku. Main ability. Técnicas especiales. Rising Rush. Podríamos lanzarlo con Kefla también, hay que decir. Suenan los críticos. 100.000.000.000.000.000.000, pero con Kefla también podemos hacerlo. Aquí lo hemos completado con Goku, pero podemos estar pegando con Goku así como con Whis y cuando tengamos todas las cartas de energía, cambiarlas con la Main Ability al Special Move con la de Goku, y después pasar a Kefla que también es un personaje Saiyan en este caso que nos va a aplicar buenos críticos. Y completamos así la Stage Monada de Satán, completando todos los desafíos donde nos pide esos más de 100 millones con este equipo que hemos utilizado por aquí, y nos otorga el título de, que nos dice por aquí, titular de Récords de Morados. Y completamos así todos los desafíos, llevándonos estos ítems, además de los Synthet Powers que no son de personaje Legends Limit, son de Sparkin, y en mi caso los voy a dejar ahí guardados. Y ahora vamos a ver alguna versión un poquito no tan free to play, sin tener en cuenta alguna de las unidades recientes que hemos recibido, porque claro, si utilizamos a Goheta Super Saiyan 4 Ultra, o así como Ultimate Gohan de este sexo aniversario, vamos a hacerlo muy fácil, pero vamos a ver si podemos utilizar personajes que lleven ya tiempo en el juego, que no sean free to play, y que no hayan llegado en las últimas semanas. Voy a probar este otro equipo sin utilizar personajes recientes, como digo, Goheta Super Saiyan 4 sería un personaje que seguramente nos ayude y mucho, pero sí que vamos a tratar de llevar a Goku free to play, que lo podemos farmear a día de hoy en el evento en pestaña especial, porque vamos a tratar de conseguir esas técnicas especiales, es el personaje que nos las va a dar por la main ability. Tenemos a Mecha Freezer, personaje de energía, así como Freezer Primera Forma, el banquillo de Zenkai de ambos para Mecha Freezer, que es con quien vamos a tratar de lanzar el Rising Rush, y tenemos también los críticos tanto de Cell como de Tau Pai Pai, así que vamos a ver qué tal con esta formación, a ver si podemos hacer esos más de 100 millones. Vamos allá, con Freezer además le aplicamos degradaciones al rival también, así que guay. No tenemos una técnica especial, pero es con bola de dragón, ahí ya tenemos otra, cosa que nos da el juego. Perfecto, vale. Buscamos esas cartas de energía, símbolo de dragón, más que nada ya para cambiar a Goku. Vale. Otro especial move que nos damos por la main, vale. Vamos a pegar con Freezer. Otro más, guay. Buscamos un Blast, una carta de energía, que me la tengo que dejar en el mazo, no gastarla. Ahí está, vale. Vemos a Goku. El bot decide que es buen momento para pegarme cuando ya he perdido todas las degradaciones y voy a probar. El bot me ha pegado justo para quitarme las degradaciones, así que bueno, vamos a ver. 102 con 3. Y eso que el rival, en este caso Satán, nos ha pegado y no me ha dado chance para que tenga él las degradaciones activas, porque sí, estamos pegando con Freezer primera forma, le estamos aplicando los debuffs en la barra de estado, pero justo me ha pegado, se han quitado las degradaciones, así que aún con eso hemos hecho 102 millones. Así que es un equipo que no es que sea muy de este 2024, porque no contamos aquí con Ultimate Gohan, así como con Gojeta, Super Saiyan 4, que evidentemente con esos personajes los vamos a hacer sin problema, pero trato de utilizar personajes que más o menos todo el mundo tenga la box. Mecha Freezer seguramente lo hayamos conseguido en los tickets que nos han repartido en este sexto aniversario. Freezer primera forma es un personaje también muy antiguo dentro del juego, y a Malas también lo habremos conseguido con alguno de los tickets para desbloquear su Zenkai. Estáis viendo que en mi caso solamente lo tengo una estrella roja, y es personaje realmente muy antiguo. Hace un año le desbloqueé el Zenkai, así que no pasa nada. Tenemos a Goku para cambiar las cartas de energía por técnicas especiales, pero ya habéis visto que con la Main Ability por mazo y luego nos hemos dropeado otra también, ya teníamos tres, solamente nos faltaba una más. Pero si no tenemos esas técnicas especiales, con Goku las cambiamos por esas cartas de energía que tengamos en el mazo, y con Freezer primera forma ya habéis visto que aplicamos esas degradaciones. Y este sería el equipo, en versión free to play, en versión más que nada no tan free to play, pero tampoco es muy guay, la verdad es la formación. Creo que el equipo de los morados es mucho más fácil de hacer para completar esta Stage. Y completar los desafíos, como siempre me contáis qué equipo habéis utilizado y si lo habéis podido completar. Os recuerdo, ya os he dicho que tenéis subidos también, la Stage roja así como la amarilla para completarlo si todavía no la habéis completado. Y el día 23, que esto sería ya, el martes tendremos desbloqueada la de los personajes verdes, así que voy pensando ya la formación. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Estamos a la espera de que Dragon Ball Legends nos dé alguna pista o no de lo que pueda llegar este miércoles, si es que vienen nuevas unidades. Y recordad que tenéis que mandar hoy ya la encuesta sin falta. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.